Eres mi debilidad, no me puedo controlar Cuando bailas quiero más, eres electricidad Es de fuego en tu cuerpo, si te acercas me quemo El momento es perfecto, si tú quieres yo quiero Hey you baby tonight, baby baby feeling so high Hey you baby tonight, baby baby feeling, baby baby feeling so high Eres mi debilidad, no me puedo controlar Cuando bailas quiero más, eres electricidad Es de fuego en tu cuerpo, si te acercas me quemo El momento es perfecto, si tú quieres yo quiero Hey you baby tonight, baby baby feeling so high Hey you baby tonight, baby baby feeling, baby baby feeling so high I wanna feel you tonight, muéveme ese cuerpo bien nice Pa' que te pongas happy, pa' que te pongas high Quiero sentir tu electricity, baby Hay capacity, si conmigo tú estás en sanity Solo contigo yo quiero más, estoy esperando una señal Solo dame tu electricidad baby, de una vez Solo contigo yo quiero más, estoy esperando una señal Solo dame tu electricidad baby, de una vez Real boy, real boy, boy boy Hey you baby tonight, baby baby feeling so high Hey you baby tonight, baby baby feeling, baby baby feeling so high Yo soy Ferranti, yo soy Ferranti, yeah, 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 so high Yo soy Ferranti, yeah, 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 yeah